Porque a la play le dio su gana de no grabarme dos videos que intenté grabar Bueno, vengo con más depresión que antes, la verdad, dos videos, dos videos Vale, no hubo, no se grabó, o sea Yo aquí rompiéndome la cabeza, intentando hacer contenido para el canal Y cuando toco para guardar el video en la play, no se guarda, no hay video Entonces, me pregunté, ¿y entonces qué está la play guardando? Que yo me imagino que de algún lado lo puedo restablecer, y no, no es así Nada culpa de Fortnite, nada culpa directamente mía Pero sí, sí es mi culpa por el descuido, la verdad La verdad, no sé cómo puedo confiar en una pinche máquina La verdad, yo amo mi play, mi Playstation Pero... No vuelvo a confiar en una máquina, güey A ver si esta partida se hace buena, y si no Ya, pues En otro momento juego, porque no estoy de ánimos Ni siquiera para enseñarles este skin, o sea Quizá en el título la ponga, pero No tengo el mismo tipo de ánimo, güey Hace un rato estaba con un mood altísimo Y ahora estoy, tipo Como que nadie, con nada me importa No se puede ser así, pero ¿Qué les puedo yo decir? Vamos a ver si la partida se da buena Si me puede subir un poco el ánimo Al igual como lo haría si encuentro una táctica Yo creo que mi deseo ahora mismo es encontrar una táctica La verdad Quiero coger para allá No sé ni para qué llevo este escopeto, o sea Bueno, ok Uh, shit Si se está dando buena la partida O sea, una kill así No la ven ustedes todos los días Y yo menos la hago todos los días, güey Güey, no manches Uf, uf No, ya, ya Es que Mejor loot Es que no pueden darme ya Se puso buena la cosa Ya veremos ahora ¿Qué pasa con este güey? Tengo un güey acá Güey, no manches Güey Ya demasiado era con Lo que había hecho, la verdad Ni siquiera les voy a pedir que se suscriban Dejen su like y ya Este video no lo vale Este video no vale nada Bueno, se suscriban, se suscriban ¿Por qué les digo que no? Ya